Primero, integral. Coseno elevado a 4 por seno. Vamos a ver, esta es de la que tu has dicho, esta es la derivada del 4. Te voy a explicar ahora el furullo. Para mi el furullo te cambia la línea. Tu tienes aquí, furullo elevado a 4, furullo es el coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Pues si yo meto un menos aquí, y meto un menos aquí, tengo aquí la derivada del furullo. Con lo cual puedo poner derivada del furullo. Esto es lo que se llama cambio de variable. Pero yo lo hago con furullo. Entonces, a veces, o que a veces no, hay que hacer pequeños camos. Por ejemplo, tú sabes que puedes poner un menos 1 aquí, un menos 1 aquí. Entonces, menos por menos más, es lo mismo que esto. Y, en esta interior, lo que voy a darse cuenta es que tienes la derivada de esta función. Va a una composición de funciones. La cuarta elevada en cuanto a estas cuerdas, entonces no está dentro. Entonces, tienes que dar cuenta de que esto está aquí. Que es la derivada de esto. Y, como es la derivada, haces el cambio de variable y te integras a la base de tuya. En la serie de 5 elevado a 5 partido de 5. O sea que esto es, realmente, menos coseno de x elevado a 5 partido de 5. Pero voy un poco más adelante, ¿vale? Pero me gusta comprobarlo. ¿Ok? Entonces volví a derivar este. Lo voy a poner así como lo voy a mostrar. Si yo derivo esto, bajo el 5. ¿Vale? Ya tengo la sala de igualdad de coseno al menos cero. Entonces, el de menos con el menos queda más. Y por el que multiplica queda más. ¿Eso? ¿Vale? 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 ¿Vale?